¡Vaya por nosotros! 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 ¡Gracias! 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 En esta noche nos encontramos en casa de la señora Gema Vázquez Jerónimo y José Luis Vázquez Chávez, quienes motivados por la fe y bendiciones recibidas del Santo Patrón, hoy por la mañana hicieron entrega de unos bonitos arreglos florales, los cuales adornarán el altar mayor durante nuestra Feria Anuán. ¡Que viva la familia Vázquez Jerónimo! ¡Viva! ¡Que viva nuestro Santo Patrón, San Cristóbal Mártir! ¡Viva! ¡Que viva nuestro pueblo de San Cristóbal Achiroa! ¡Viva! ¡Que viva nuestras tradiciones y costumbres! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 a esta fiesta y de verdad estamos contentos estamos alegres porque está nuestra autoridad eclesiástica está nuestra autoridad municipal Comisión de festejo peruan federal amigos visitantes que también ya están con nosotros conviviendo en esta bonita fiesta y hoy pues Hoy en esta noche quiero enviar esos cordiales saludos a todos nuestros paisanos radicados allá en la Unión Americana, allá a nivel nacional mexicano, donde se encuentran nuestros paisanos que tal vez quisieran estar en esta fiesta, pero por motivos de trabajo, por motivos personales, a lo mejor no van a poder estar. Algunos van a regresar porque eso está comenzando, paisanos, y es nuestra máxima expresión en nuestro pueblo. Esta fiesta es de nosotros. Imagínense cuánta gente viene acompañando este convite. En los días estaremos en la máxima expresión de nuestra festividad. Gracias a nuestro santo patrino, San Cristóbal Marte. Ya lo dije hace unos momentos, a pesar de las incidencias del tiempo, gracias a otros paisanos, no es posible, el fechado del santo lugar. Gracias a ustedes paisanos, gracias a los amigos comisionados, que de verdad han estado trabajando muy duro. ¡Fiesta de San Cristóbal! ¡Que vivan todos nuestros padrinos de nuestra festividad en este año 2017! ¡Que vivan todas nuestras tradiciones y costumbres que nos han heredado nuestros ancestros! ¡Que vivan todas nuestras tradiciones y costumbres que nos han heredado nuestros ancestros! ¡Que vivan todas nuestras tradiciones y costumbres que nos han heredado nuestros ancestros! y que viva nuestro santo patrón San Cristóbal Mártir y que siga la fiesta señores ahora después ahora después, vámonos Quien en esta vacación que buena voluntad guiados por la fe hacia nuestro santo patrón San Cristóbal hacen la adoración de un ovillo que servirá de alimentación para nuestros visitantes a la festividad es por ello que autoridad municipal autoridad clasística comisión de festejos y demás personalidades que nos acompañan estamos reunidos aquí en su domicilio en zona de respeto y con forma de agradecimiento para convivir un momento de alegría con toda su familia que viva el ciudadano Juan Cipriano Jerónimo que viva nuestros usos y costumbres viva viva nuestro santo patrón San Cristóbal viva Juan Cipriano Jerónimo Juan Cipriano Jerónimo ¡Gracias! 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 Muy buenos días a los integrantes de la familia Ambrosio Cruz, quienes motivados por la fe se han comprometido en hacer la donación de 60 guajolotes que servirá para la alimentación de los visitantes a nuestra festividad. Por ello, la autoridad municipal, autoridad eclesiástica, Comisión de Festejo y pueblo en general, agradecemos infinitamente la aportación que la familia Ambrosio Cruz realizará en los próximos días. Que Dios nuestro Señor y nuestro Santo Patrón, San Cristóbal Mártir, los bendiga, los ayude en su trabajo, los colme de bendiciones y los proteja de todo mal. ¡Viva la familia Ambrosio Cruz! ¡Viva! ¡Viva San Cristóbal Mártir! ¡Viva! ¡Vivas las costumbres y tradiciones de San Cristóbal la Chiruada! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.